El caso de este actor que falleció el fin de semana, que se llama Chadwick Boseman, él interpretó el papel de Black Panther, lo vimos cuando salió Black Panther, hace dos años. Eso fue en 2017, como al final de 2017. Oye, la historia de este actor es algo increíble, o sea, durante cuatro años estuvo batallando con el cáncer del colon. Que no se sabía. Nadie realmente sabía, bueno, me imagino que sus amigos más allegados, algunos compañeros de trabajo, pero se mantenía de una manera muy privada y por eso nos cogió a todos de sorpresa, porque incluso cuando estaba grabando Black Panther, si no estoy mal, estaba pasando por un proceso de quimioterapia. O sea, ver a un ser humano como este que disfrutó hasta su último momento, luchó por llevar, digamos, su trabajo de la mejor manera, profesional, entregado a su público, incluso se casó con su novia, aparentemente hace unos meses atrás. No sabía eso. Sí, sí, sí. Y tú sabes algo importante de él, que él visitaba mucho estos hospitales donde estaban los niños pacientes de cáncer. Esa era una de sus principales motivaciones, ir allá y hablarles y presentarles sus cosas y todo. Y ayer precisamente el piloto Lewis Hamilton de la Mercedes le regaló la carrera, él quedó campeón ayer en Bélgica y le regaló esa carrera y al final cuando terminó salió de su carro e hizo la Wakanda Forever. Seguimos con la campaña de colaborar a los negocios de barrio porque ellos son los que más necesitan en este momento levantarse. Bueno, no estoy en contra de las multinacionales, sino simplemente si tienes una cosa donde venden perros por tu casa. Mejor eso que McDonald's. Mira, llamarlo, eso sí, teniendo todas las medidas de bioseguridad y todo, pero siempre apoyando. Yo creo que, un momento, Gito, porque yo creo que es muy importante. Ayer destacamos que básicamente el futuro de la publicidad son los influencers, que muchas empresas locales y multinacionales de todo tipo le están apostando a la publicidad de los influencers. Entonces yo creo que todavía es más importante que Guti empiece a mover sus cuentas un poquito más para ofrecerles quizás una fuente de publicidad para estos negocios locales. Por ejemplo, yo creo que Guti podría hacer algo como el festival de Guti Farra. La Guti Farra. La Guti Farra. Ya ustedes se pueden imaginar lo que podría hacer la campaña. ¿De qué sería? ¿De fútbol? No, no, no. Después hablamos. O vas a dar Guti Farrazos. Guti Farra. Guti Farrazos son barrotazos que él da a veces de vez en cuando cuando se encrespa. No, es que tú sabes que yo digo que Guti tiene que salir en una foto con tanga, mostrándolas Guti Farra. Ay, ay, ay. Te pasaste. ¿Tú crees que la comida de pronto también, o sea, el tipo de comida podría afectar nuestro estrés o podría afectar también nuestra parte psicológica, lo que estamos comiendo, ya sea comida fuerte o, no sé, comer más vegetales? Bueno, lo que pasa es que acá, fíjate, en este desorden, la persona come sin control. Puede comer vegetales, puede comer comida saludable, pero lo hace de una forma desaforada, ¿verdad? Como si se la fueran a quitar. Y cuando llega alguien, como el papá, la mamá, el esposo, el amigo, inmediatamente para. O sea, sabe que lo que está haciendo es exagerado, no está bien. Ahora, si hay alimentos que influyen en ciertos comportamientos, por ejemplo, la demasiada azúcar, hace que los niños sean mucho más activos y necesiten quemar esas calorías rápidamente. Pero acá, en este desorden, es básicamente, una persona puede incluso tener ya como el comer desaforadamente tiene unos niveles moderado, severo y extremo. Ya cuando hablamos de un nivel extremo, es que la persona tiene 14 episodios o más en donde se atraganta de comida. Y no es que la vomite ni nada, sino que de pronto la semana siguiente está sintiéndose tan culpable que no quiere ni salir de la casa, que no quiere comer nada y que entra en depresión. Alrededor de este hábito, que es el ayuno intermitente de un estilo de vida. El ayuno intermitente es simplemente consumir las calorías que vienes consumiendo o las calorías que tu cuerpo necesita para meterle algo de balance allí durante un periodo estipulado de tiempo y dejar de comer por otro largo tiempo, que te trae beneficios. Realmente no es una dieta, porque depende, hay personas que pueden comer una, dos o tres comidas durante ese periodo en esa ventana de tiempo para comer y consumir las calorías que tu cuerpo está necesitando aún más, consumen un poquito más de lo que normalmente vienes consumiendo. Entonces realmente es simplemente comer lo que tu cuerpo necesita, diría yo, en un periodo de tiempo estipulado. Entonces con respecto a todos esos inconvenientes que algunas personas vienen presentando simplemente pienso que no hacen bien este proceso. Lo ideal es ayunar por lo menos doce horas, doce horas mínimo. Y la decisión de Messi de quedarse por lo menos un año y más es que Messi sí es un jugador que piensa en su legado. Yo no lo había figurado como un jugador así, como un jugador que de verdad está pensando en los 40 años que le van a quedar, 40, 50 años quizás, que le van a quedar después de que se acaba su carrera. Sí. Y yo creo, como dice Siri, el aspecto de los fanáticos para Messi es importante. Total. Porque yo creo que ahora analizando esta entrevista, él se considera un fanático al fin del cabo. Del día, sí. 20 años con un club, desde pequeño. Entonces él no quiere tampoco herir el club, no la gerencia, pero el club como institución, fuera de los directivos, el club como parte de la ciudad de Barcelona no lo quiere ir. De igual él tenía que explicar por qué se quería ir. Sí. Y la manera como lo hizo, tampoco lo hizo echándole barro al Barcelona. Ni siquiera se metió con el presidente. Pero para nada, él simplemente dijo, ya era tiempo de irme. No se estaban dando las condiciones. Yo pienso que eso es, ¿cómo se dice?, factible que una persona exprese lo que tiene que expresar en ese momento. Y los fanáticos necesitaban escuchar eso de parte de él, sin lugar a dudas.